Ahora que no estás aquí, veo en tus ojos mi bandera Ahora que no estás aquí, tus labios son mi frontera Eres tú, complica del tiempo que no volverás Culpable de fianza sin saber amar Yo quiero, yo quiero estar contigo Duele que el puto destino nos ha separado Que en este momento no estés a mi lado Que el final de esta historia no acaba aquí Imposible sin ti, por eso Duele que el puto destino nos ha separado Que en este momento no estés a mi lado Que el final de esta historia no acaba aquí Posible sin ti, por eso me duele Por eso me duele Por eso me duele Cuide que al pasar este acuso del tiempo Que hacen tu vida ilusiones nuevas Se conectan nuestros pensamientos Niñas somos química perfecta Y eres cómplice del tiempo que no volverás Culpable de fianza por saber amar Yo quiero, yo quiero estar contigo Duele que el puto destino nos ha separado Que en este momento no estés a mi lado Que al final de la historia no acaba aquí Imposible sin ti, duele que el puto destino nos ha separado Que en este momento no estés a mi lado Que al final de la historia no acaba aquí Imposible sin ti, duele que el puto destino nos ha separado Que en este momento no estés a mi lado Que al final de la historia no acaba aquí Imposible sin ti, duele que el puto destino nos ha separado Que en este momento no acaba aquí V새, me duele que el puto destino nos ha separado Ay, 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 ay